El trabajo de diagnóstico en los centros de distribución es intenso. Hay muchos camiones, ligeros, pesados, autos, donde el técnico de servicio automotriz puede desempeñarse, desempeñar su función de manera emergente, urgente, para evitar los paros innecesarios y que estas preciosas máquinas poseban su función. Como todas herramientas de hacer negocio, o como decimos de manera pictórica, hay que darle mantenimiento a la gallina de los huevos de oro para que no muera. Este concepto es importante que se tenga claro, tanto en el dueño como en el técnico y el administrador de la flota, el operador. En un buen entendimiento entre operador, técnico de mantenimiento y dueño de la flota, se pueden mantener operando estas preciosas unidades. Primero Internacional Promotor Hummels Primero Internacional Promotor Hummels